Esta noche nos encontramos con el de Sting, nada más sin menos, pues que más, nada más junto con Rey Plata y nada más sin menos, te enfrentas con viejos conocidos de Arena Club Olimpia, ¿no? Así es, fíjate que esta lucha para nosotros es muy especial porque como lo dije en mis redes sociales, nos dieron, bueno, fueron nuestros maestros, que aprendimos mucho de ellos, tanto rudo, tanto técnico, pero quisimos demostrar de lo que estamos hechos y que vean lo que sembraron, la calidad que somos ahorita, mi hermano, mi servidor. Pero de qué manera, ¿no? Quieren ganar la lucha, pues dándote un pago, ¿no? Sobre el RIN. Mira, realmente, como dice Ero, son nuestros maestros, me extraña, me extraña que se les hayan acabado los recursos. Creo que nosotros dejamos, hace mucho de ser los niños aquellos a los cuales hacían como querían. Y hoy les demostramos toda la ventaja que hemos tenido últimamente en el terreno independiente, aquí en la NWG. Ya vieron, hemos andado en la Arena Jalisco, yo no sé por qué fueron así. Si los enseñaron bien, no sé por qué se quedaron sin recursos, ya están viejos, creo yo. Oye, creo que les trajo recuerdos, ¿no? De aquellas luchas a la mejor de Olimpia, o de tantos lugares que se han enfrentado, pues ahora, pues más que nada, pues en un lugar que es como la Arena Roberto Paz, un poquito ya mejorado, mejor de evolución de aquellos momentos que se enfrentaban, pues en aquellas arenas, ¿no? Sí, fíjate, ya creo, si no mal recuerdo, son 10, 12 años más o menos, de la última lucha que nos aventamos Andy Aguilar y Golden Boy para nosotros. Y sí, vienen muchos, muchos recuerdos de nuestros inicios, de cómo le batallamos para enfrentarnos a ellos, de cuando ya empezamos a crecer nosotros. Entonces creo que estamos haciendo las cosas bien y tanto como nos enseñaban ellos, creo que vamos superando las enseñanzas de ellos. ¿Aceptarán la revancha que acaban de comentar? Claro, nosotros estamos puestos, ya saben que los malnacidos somos hombres de retos. Y por qué no volverlos a enfrentar, creo que hoy no fue un buen resultado para nosotros, a lo mejor para ellos sí con mayoría, pero nosotros no estamos contentos y nosotros estamos puestos, revancha, lucha como quieran, nosotros ya estamos puestos, malnacidos ahí pronto. Se confirme la fecha y con gusto nos aventamos esa revancha, que para mí es, les vamos ahora sí que a demostrar, les vamos a demostrar. Creo que ya lo viste Josh, mucha gente ya corrió los nombres de Aero, corrió el nombre de Golden Boy, Andy Aguilar, creo que mucha gente ya sabe de lo que somos capaces los cuatro, y se les vino a la miento todo lo que hacíamos anteriormente nosotros. Muchas gracias.